hola youtuber antes de fútbol al derecho hoy la selección de francia le gana 2-0 a la selección de marruecos francia con el modelo de juego que implementa de champs con el 1433 como sistema táctico prioriza nuevamente la transición defensa ataque esto lo ocupa muy bien el equipo marroquí porque porque ellos se hicieron de la pelota ahora con que con un juego posicional esto genera que francia ya para la segunda parte buscará cambiar un poco a qué me refiero a que con el 1-0 a favor todavía el equipo marroquí seguía atacando bastante pero francia con de champs hace un cambio importante meta turam como extremo izquierdo y como centro delantero a mbappé con esto genera que sus cuatro defensas se fijen y ya no puedan subir sus dos laterales fue un partido muy bueno desde el plano estratégico